Los chicos de la playa, los chupitas del fútbol, oh oh, cabrón show. Que no me den pollito al lado, mucho menos camarón, que no me den carnita frita, yo no quiero chicharrón. Yo quiero algo más abroso, yo quiero algo delicioso, algo muy maravilloso y sopita de frijol. Yo quiero algo más abroso, yo quiero algo delicioso, algo muy maravilloso y sopita de frijol. Y sopita de frijol, y sopita de frijol, y sopita de frijol, y sopita de frijol. Ímpamela por favor, y sopita de frijol, y sopita de frijol, y sopita de frijol. Ay, me alegra el corazón. Los chicos de la playa. Que no me den pollito al lado, mucho menos camarón, que no me den carnita frita, yo no quiero chicharrón. Yo quiero algo más sabroso, yo quiero algo delicioso, algo muy maravilloso y sopita de frijol. Ay, me alegra el corazón. Y sopita de frijol, y sopita de frijol, y sopita de frijol. Y sopita de frijol, y sopita de frijol. Y sopita de frijol, y sopita de frijol, y sopita de frijol. Ay, me alegra el corazón. Y sopita de frijol, y sopita de frijol, y sopita de frijol. Sí, venmela por favor. Y sopita de frijol, y sopita de frijol. Y sopita de frijol, y sopita de frijol. Ay, me alegra el corazón. Y sopita de frijol, y sopita de frijol. Y sopita de frijol. Sí, venmela por favor. Los chicos de la playa.